Hola chicas, mi nombre es Esmeria Rang y ella es mi hermana Escaline Rang. Hola, ella me presentó ya. Yo tengo... Le doy la gracia a todos que por fin trajeron una guagua guaki, esa es ella. No, yo empecé con mi vaina, tengo mi lista. Porque yo la conozco a ella y ella tiene muchas vainas para tirarme. Yo soqueo como el vaina. Espérate. Escaline tiene 26 años, pero ella por dentro tiene una doña como de 176 años. Yo no lo hay, ¿no? Para que ustedes entiendan, yo vivo en la casa de ella, entonces todo es un control. ¡Romery, ven acá! Y cuando yo voy, yo pienso... ¿Qué? Le escogí una vaina y no se la puse donde es, o ella encontró pintar algo de ella o algo. ¡Romery! ¿Estás así? ¿Ese florero no estaba así? ¿Ese florero no estaba así? ¡Exacto! Explícame qué sé yo que, o sea, ella por todo hace un show. Yo amo a mi hermana, o sea, sin Mónica yo literalmente me muero. Ella lo sabe, todo el mundo lo sabe. Pero hay demasiadas cosas de ella que me moletan, o sea, de verdad, señores. Mónica es la persona más desorganizada de la abuelita del mundo. O sea, ella llega, señora, a su habitación. Ella abre la puerta, se baja los pantalones. Da dos pasos, se baja los panties. Da tres pasos más, se quita los brasiles. Llega al baño, se quita lo que sea, o sea, los tenis, o sea, que tú entras a la habitación de Mónica y tú llegas luego con el pantalón, camisa, panty, brasiles. O sea, un reguerazo, literal. Y con ese reguero, a ella se le pierde absolutamente todo. Pues a mí, o sea, yo en verdad no me pongo, de que hay mucho arete largo. Yo siempre tengo como que unas argollas, que son de que, qué sé yo, unas argollas grandes, que me ponía siempre, esa es mi única. Que yo me ponía por todos lados, que cuando me quería poner esta grande. Pues ella un día, de muchas veces ya que se la había apretado, ella coge la argolla, ella la usa una noche, cuando yo voy a pedirla, yo le digo, vieja, me voy a poner la argolla, ¿dónde están? Eh, me empieza a caguear. Eh, no, que en verdad yo la voy a buscar, vete a tu habitación y yo te la voy a buscar. Ella, yo no sé si ella estaba esperando que a mí se me olvidara de la fucking argolla, porque yo la, yo me la iba a poner ese día. Señores, no, 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 espérate. Ella me dice, de que, lo que pasa es que yo no sé dónde están, que busquen, y hubo un día que estábamos en águora caminando, y nunca en la vida nosotros hemos mostrado, de que a Klairs, la última de la de arriba, que está en el, yo estoy parada, como que coño, creo que este tipo está viendo aquí. Ella estaba en el lado de la argolla, viendo las argollas plateadas igualitas, y yo la miro, y ella me dice, sí, se me perdieron. Yo te voy a comprar, y no me la compro, tú me debes la argolla, vieja. Yo voy a comenzar, señores, con lo que es la argelada. ¿Cómo se llama argelis? En mi casa tenemos un concepto allá. Argelada es el huevo más grande que tú puedas poner. En este caso, Ayeli, mira, estoy pensando hacer víveres de cena. ¿Qué tú quieres cena? ¿Plátano o guineíto? Sí. Y mami se queda mirándola. ¿Sí qué? Es que ella se bebió en el aire, en verdad. Sí. ¿Plátano o guineíto? Ah, yo te dije que es plátano. Y nosotros nos quedamos como que, ok, está bien. Cuando tú estás viendo serie, tú tienes que estar interrumpiéndome que yo voy a cenar. Yo me paro y hago mi cena, pues no me preguntes. Porque si yo quiero cena, yo te digo, mira, a cena. Pero si yo no quiero cena y estoy viendo serie, déjame ver mi serie, tranquila. Porque cuando tú estás viendo tu serie, a ti nadie te molesta. Entonces, ¿por qué tú me molestas? Es Carly, ella no usa Uber porque ella dice que ya la van a secuestrar. No, es mentira. Y me dice que no use Uber porque me pueden secuestrar. Es Carly prefiere hacer una fila de 178 mil gente por no ir a un cajero. Porque ella dice que los cajeros le van a tragar la tarjeta. Carly, diga verdad, que te lo haces. Yo te dije que me enseñe a sacar dinero. ¿Cómo usamos un cajero, señora? Esta que está aquí, así como ustedes la ven, es la persona más judgy que hay en el mundo entero. Les voy a explicar una conversación diaria con Melisa Aquino. Yo estoy hablando con ella de que, vieja, así, este fue mi día, que tal y tal cosa, que tal y tal y tal, la estoy mirando a los ojos, literalmente. Y ella se para y ella está mirando, está callada, o sea, seria. Y ella empieza a hacerte así, mira. Te mira en todos los lugares, menos los ojos. Y tú, te llega un punto que tú te callas y tú dices, ¿qué tengo en la cara? Sí, me explícame. Y ella me dice, no, vieja, nada, ¿cómo así? Y después ella me dice, ¿cuándo te vas a sacar las cejas? O me dice que, ¿qué te pusiste la flotanadora de noche? Porque te lo veo medio, y yo estoy que, explícame. Mara, mira, le digo, Mara, mira, mira esa serie, que es durísima. Ay, no, es un disparate, yo vi, lo trae, lo que sé yo, lo que sé yo. Loca, es dura, mírala. ¿Qué no, qué sé yo? Después cuando la ve, a cada cinco minutos, de repente, me abre la puerta y yo me asusto porque, dime. Loca, ¿y qué pasa? Y lo matan. Y que si, no, era un disparate. ¿Por qué tú la estás viendo, si era un disparate? No, 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 no. Y después le digo lo otro, y vuelve con lo mismo. Ella no me gusta, lo supo hizo. Yo me desespero, yo soy de la que ve la serie. Y le doy como para adelante así, para ver qué es lo que te ha pasado. Sí. Y vuelve para atrás. Y veo al final, y digo, mira, ¿quién va a matar a fulanito? Yo como que no puedo llegar. Y voy donde es, y digo, ¿mátame a fulanito? Ella dice, sí, y en verdad no lo matan. Y digo, ¿por qué tú dices que lo matan? Es lógica, es lógica, es lógica. Como dije anteriormente, yo vivo en la casa de Scarlett. Y cuando yo me mudé con ella, yo tuve que cambiar, o sea, yo tuve que comprar una cama y ponerla en la habitación de ella. No, o sea, porque había, o sea, había una cama, pero ella compró como otro colchón, así como para que sea más grande. Exacto, entonces yo duermo con ella. Todas las discusiones. Todas las discusiones de nosotras siempre son cuando estamos, o sea, durmiendo. ¿Por qué? Al final. Yo estoy durmiendo con ella, como nos costamos tarde, como a la una de la mañana. Siempre duermo tarde. Exacto. O sea, yo no puedo... Entonces, en acto, ahí yo durmiendo, y el Cali comienza a moverse a usar el celular. Y yo le digo, Scalib, ¿tú estás viendo que yo estoy durmiendo, que yo tengo que levantarme a tu hermano mañana? No me dice una verdad. Vete para la sala, vete para la sala porque yo quiero dormir. Mira, ella dice, ¡Ay, no, Pau, mira, ve, cómprate una cama, qué sé yo! Y yo, ¿cómo que tú cómprate una cama? ¿Cómo la compré yo? Entonces, ¿sabes lo que dice que ella está? Dice, tú cómprate la cama, pero la va a ser mía. Entonces, mi amor, ella es fabulosa y todo. Va ella conduciendo y le digo, ¡Loca, ten cuidado, mira a la izquierda, mira ese carro que viene ahí! Yo no estoy viendo que sí, yo que... Literal, ella está aquí y el vehículo está aquí. O sea, ella lo está viendo, pero el vehículo ya está arriba de ella. Y mami lo va a matar. ¿Qué le gusta de la cara de esto? Me voy a morir. Mami se pone pilas nerviosas, señores, de verdad. Y esa mía... Pero tú no te quedas atrás tampoco, porque hay veces que estoy haciendo algo lejos. Por ejemplo, ella puede estar en San Isidro y yo está aquí en mí, en la nuñez. Y viene ella, ¿qué tú estás haciendo? Ocupada. Tráeme mi bolso de maquillaje que voy a salir. Y la niña, para San Isidro, llévate unos maquillajes y yo ocupada. Tienes que traérmelo, porque voy a hablar con mami. Candace Flynn, yo le digo, todo se lo tiene que decir mami. A veces, cuando yo llego a la casa, que yo quiero saber dónde ella estaba o algo, yo nada más tengo que ver que hay servilletas usadas arriba de la mesa, hay servilletas en la habitación, o sea, en todos lados. Porque ella siempre vive con una pituita y una vaina. Y ya tú sabes, yo dije que es Romery, pero por Dios, usa la servilleta y bótala. O sea, el final. Nos fuimos de viaje, nosotros nos fuimos a los parques, de los parques, nada, que tú te puedes mojar, pero también te pasé el día entero caminando, como que de los dos sin agua. Nada, nosotros vamos a uno, como a las 12 de la tarde, nos mojamos un todito entero, y después nos vamos, seguimos caminando, después como a las 10, nos va a montar en el carro, que no vamos a hacer nada. Cuando nos vamos a montar en el carro, aquí tú y yo, aquí está Meli, aquí está Titi. Ustedes saben que hay un aire que está como que en el medio. Yo estoy sentada, nada, normal, y Meli se quita los zapatos, y como que ella pone el pie en la dirección, prende al aire, en la dirección donde Titi. Y yo estoy ahí, acotada, este es mi coño vivo, yo estoy acotada, y estoy de que mire, como que está oliendo, como que está oliendo medio raro. Pero yo me hago la loca, y digo, no, me voy a dormir, porque va a ir a una gente que después se ofende. Señores, a mí me ha entrado un ataque de risa, porque Titi está aquí al lado de mí, y él empieza a decir, loca, yo me estoy poniendo mala, de verdad, y yo no estoy entendiendo qué era, y yo empiezo, mira, cuaco, y mami adelante, y yo, ¿por qué tú te estás riendo? Y yo, mala señores, o sea, yo estaba mala. Cuando nos pegamos del carro, o sea, ya yo entendí que tal vez era el psicote, tú sabes que el psicote, como que uno nunca lo huele, al otro es que lo huele. Bueno, señores, Titi te va mal, o sea, literal, grave, señores. Que no, lo que pasa es que ella lo hace de su manera, yo la hago de una manera, que es, ella lo quita, lo maquilla, ella se pone, estábamos en el restaurante, y de la nada, Titi desaparece, y nada, nosotros nos sentamos, y yo estoy así, como que Milky ni Titi, pero como que Meli no dice nada, entonces yo supongo que no, fue al baño o algo, y Titi se va y vuelve, y dice Meli, que Titi va y viene a donde ella, y le dice, vieja, yo acabo de a tu real vomitar, en la esquina, me callé con el niño. él se puso malo del psicote, o sea, él estaba bajando, dije, el vidrio del carro, para poder respirar, y cuando se apegó, se fue en vómito, o sea, él lo paró de vomitar, que a mi papá me dijo, que tú vas a botar su tenis, tú no vas a botar, oye, porque la madre, pero señores, no, 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 señores, a veces, cuando nos quedamos solos en la casa, nos ponemos en acuerdo, yo cocino y tú friegas, está bien, yo cocino, tú vas a fregar, ¿verdad? ¿Quién fregó? ¿Quién fregó? Mira, ahí viene mami, no puede besotrarte, ¿por qué a fregar? Son las 3 y media, a las 4, ella llega, no, no, si yo voy a fregar, se puso así, en juega, ven, yo no tenía que saber eso, loca, no me importa, Scarlyn trabaja y estudia, ella trabaja en la mañana, tarde, y a las 5, se va por la universidad, y llego a las 10 y pico, entonces, ok, está bien eso, de luna a viernes, pero Scarlyn, está bien que yo vivo con ella, pero hay veces como que ella quiere que todos los oficios lo haga yo, y debería haber dos días en la casa, porque es que tú pasas el día entero, o sea, no el día entero, no el día entero, porque yo tengo bien trabajo y estudio, sí, sí, pero que tú pasas más tiempo en la casa, entonces, tú sabes, tenemos que hacer un equilibrio, tenemos que hacer un equilibrio, pero tú no lo haces el equilibrio, porque no paro en la casa, pero hago otras cosas, ella se tira muerta, mi amor, entonces, yo estoy en mi baño, bañándome, chilling, y entra ella, me dice que, no sé, me pregunta cualquier vaina, y después me dice, sí, que, ok, se va a cierra la puerta, y yo siento que ella se fue ya, de la nada, yo estoy bañándome, de la nada, y mire, abre la cortina, rapidísimo, y ella se empieza a reír, a burlazo de mí, y nada, ok, se estaba fuera de vuelta, pero, es que yo ya lo noté, mi baño, escali tiene una llave, esto la trajiste, la llave, está ahí, escali tiene una llave, que tiene como 178 mil llaves, de toda la puerta, yo creo que hasta del cielo, tiene llaves, oye, entonces, mi llave, es una llavecita sencilla, que además tiene dos, que yo le saqué la copia, no, esa copia me la sacó papi, pero fui yo que se la di a él, y yo tengo dos llaves fabulosas, y con eso es que yo entro a la casa, entonces, cada vez que vamos a salir, el Cali siempre quiere que yo me lleve mi llave, llévatela tú, tu llave, si yo que, llévatela tú, pero tú te puedes llevar la tuya también, y mi amor, el otro día me hizo un show, porque, a mí, como yo soy muy regarosa, ok, lo admito, se me perdió mi llave, y tuve que sacarle copia, a otra, entonces, ella encontró la otra llave, que se me había perdido, e hizo un show, y dijo, Rosemary, yo encontré estas dos llaves, tienes que darme una, porque yo la voy a guardar, y tú la dejas botada, pero mentira, ella estaba haciendo ese drama, porque ella quería una llave, que tenga, esa ropa, yo no andaba con el llavero, pero para que dijiste mentiras, porque esa llave no fuiste tú, no conocemos, tú sabes como es, un besito, no, un besito, y qué, y qué, señora, ella se le mete a veces como una, vaynate, ay si, ella se le mete abrazada, y qué, vete a medir ahí, y que tú quieres, oye, y más con ese virus, que ella tiene, que ahorita me pega esa baña, y me da un supuncio, me bañé para venir para acá, afuera, oye, pero unos psicotes, que me están dando, en verdad, loca, yo compré el polvo ya, eso no, el mexana, el mexana lo acaba tú de una vez, porque a ti se te mete, tu psicote, debe ser, loca, pero un día llego con unos zapatos, que yo dije, mierda mami, hay que fumigar la casa, porque, estaba, mira, cachita, la verdad, que tenemos que decirle la verdad, cachita, te dije que no lo hagas, tú eres cachita, acuérdate, no eres tú, no, pero, a ver, ponte de acuerdo, tú eres cachita, yo soy María del Carmen, tenemos que decirle al público la verdad, pues cuéntales, señores, si no se suscriben al canal, lamentablemente, no seguiremos subiendo videos, porque necesitamos que ustedes estén ahí, en suscripción, para que les lleguen los videos, ¿verdad cachita? Te rogamos, óyenos. ¡Es una de la iglesia! ¡Es una de la iglesia!